La bajada de los contagios latente en los últimos días influye de una forma relativamente positiva en la presión asistencial de los centros sanitarios. El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que llegó a contar con hasta 9 unidades para pacientes COVID, está cerca de reducirlas a 5, siempre y cuando la tendencia de los ingresos siga a la baja. Donde sí permanece la presión, aunque disminuye lentamente, es en las unidades de cuidados intensivos. Lo que sí es un hecho es que los pacientes que estaban en los bloques quirúrgicos habilitados en los últimos días están ya en UCI convencionales. Mientras tanto, no cabe tiempo para las relajaciones. No nos podemos relajar y no está previsto por el momento que relajemos las normas. De hecho, tenemos un procedimiento, como ya conocéis y conocen los ciudadanos, porque le hemos dado mucha visibilidad de cuál es el procedimiento del régimen de acompañamiento y de visita en el hospital. Una noticia que da un respiro a los profesionales sanitarios que este jueves han presentado el programa de trasplante autólogo domiciliario, el cual ha supuesto la realización de dos trasplantes de médula ósea en domicilios. Caso de Mercedes Rodríguez. Me lo propusieron y entonces, pues como lo pasé mal los cinco días primeros que estuve, ahí encerrada, pues la verdad es que dije que sí, que yo quería, pero claro, tenía que depender del cuidado. El cuidado dijo que sí y para adelante. Esta innovación reduce el tiempo de ingreso y la recuperación de los pacientes. La innovación reduce el tiempo de ingreso y la recuperación de los pacientes.